ACUA Acua es el suspiro del acordeón de un chamamén en una fiesta correntina. Es el vecino de un pueblito de Neuquén abriéndole la puerta a la fantasía de que su casa y su mundo estén más cerca de todo. ACUA Acua significa argentinos cuentan argentina. Argentina. Argentinos diversos, múltiples, plurales y descentrados. Que reúnen sus miradas particulares sobre un pedacito de la Argentina en este. El primer canal de la televisión digital hecho para recorrerla en sus cuatro puntos cardinales y sin fronteras. Ingenio Popular Cuando la soledad sirve de impulso. Cuando la escasez es el motor. Cuando las opciones no existen y hay que inventarlas. Surgen personajes entrañables. Esos que todo lo aprendieron en la calle. Volvimos. Decidieron irse cuando a Argentina les significaba el mundo del revés. Con esfuerzo la historia dio la vuelta y un día decidieron regresar. ¿Quiénes son? ¿Y por qué vuelven los argentinos que están volviendo? Son inventores, arquitectos, cineastas y deportistas. No nacieron en estas tierras, pero los unen la misma decisión. La de llevar el sello argentino por opción. Acua ¿Hago primera? Jugar una carta alta para ganar la primera ronda. El truco. Discúlpeme joven, ¿en qué consiste este juego tan extraño que es esto? Atentados a la democracia. Seis cruentos golpes de Estado en 53 años de historia convierten en argentinismo las expresiones terrorismo de Estado y desaparecido. Para llenar la Plaza de Mayo se necesitan más de 150.000 personas. Alrededor de 100 instrumentistas conforman una orquesta sinfónica. Para llenar un auto se necesitan 5 personas. Para comenzar una conversación solo se necesitan 2. Acua es una vía para dar curso a distintas producciones audiovisuales nacionales que tienen algo para contarnos sobre nuestro país. Propaganda Dicen que soy aburrido. La gente tenía muchas ganas de un cambio. Que se vende un candidato como se vende un producto comercial. Yo veía las imágenes de la plaza. Yo no entendía qué es lo que estaba pasando. Decía, por el amor de Dios, yo hice una campaña para que este señor sea presidente y todo sea distinto a esto. Crisis Una mirada histórica sobre un hecho que todavía nos duele. Y nuestro futuro se escapaba en helicóptero con destino incierto. Argentinos cuentan Argentina. Las siete vidas del general. Un documental profundo que reconstruye con testimonios inéditos las conspiraciones y los intentos para terminar con la vida de Juan Domingo Perón. Argentinos. La ley. Ya la sociedad había decidido que necesitaban la ley de divorcio. Las fronteras externas e internas le dieron cuerpo a nuestro país. Las leyes le dieron alma. La ley cuenta ocho leyes que nos cambiaron como argentinos. ACUA. Argentinos cuentan Argentina. ACUA es ficción contando realidades. Es verdad buscando más verdades. Es pincel y cámara. Y muchas manos construyendo relatos nacionales. Fede Ratas. Dos ratas de biblioteca conducen un programa y presentan cada día una obra en 3D relatada por su escritor. Argentinos. Menú 5. Ha salido banderita bodega, quiero yo. Qué maricón, qué resultado. Música, comida, un buen vino y un buen lugar. El condimento es la charla íntima de cinco amigos y la risa que les da compartir sus pensamientos en voz alta. Música, íconos populares. Música, íconos populares. Música, un paseo por lugares, décadas, escenas y sensaciones compartidas nos recuerda qué cosas los convirtieron en lo que son. Música, íconos populares. ACUA es lo que esconden los libros y el lugar donde las estrellas de rock son personas dispuestas a abrir su lugar de trabajo. Las cacerolas sonando en las calles y los pies en el avión de aquellos que hoy deciden volver. El choque de copas de cinco amigos brindando y el alma gigante de un león que es de todo. Recitales solidarios. Música, íconos populares. Detrás de los recitales a beneficios de León Gieco, se esconden historias y lecciones de vida que debemos conocer. Música, íconos populares. Música, íconos populares. Música, íconos populares. Historia de una gira. Un parrillero, un pintor, un carpintero y un vendedor de carteras se dirimen entre seguir viviendo de sus oficios o hacer una gira y grabar el tercer disco de la banda La Caldera. Música, íconos populares. Maestros del litoral. La leyenda vuelve a ser canción y la canción fiesta popular. Para un músico, más importante que cómo empieza es saber cómo termina. Tengo a los Rolling Stones del Chamamé. Bailar de mis montes, grito y lanza del jabal. Bailar de mis montes, brotando en acordes de acordeo y para acá. Acua es integración, es vida, es democracia. Acua es bandera y es cercanía. Es todo para uno y uno para todo. Porque un país construye su identidad desde las múltiples expresiones culturales. Y con todas ellas se hace uno. Acua es testimonio. Por eso es voz, la voz de un pueblo entero, que piensa en un pueblo entero. Y con todas las múltiples expresiones culturales.